Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Más tú pero me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de ti Señor Más tú pero me liberó Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día tu sangre me rescató Ahora libre soy en tu amor Es tu gracia la que me salvó Más tú perdón a mí me liberó Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día tu sangre me rescató De mi pecado me rescataste En tu gloria cadenas se rompen Vivía solo y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste estando herido Jesús por tu amor yo respiro Tengo un futuro Tengo un futuro Tengo un futuro Ahora veo Porque tu voz me habló Cantamos Y a la muerte venció Y a la muerte venció Glorioso día tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día tu sangre me rescató El primer ¡Gracias!